¡Suscríbete! 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 Feliz Hanukkah Hoy es un día muy especial Donde toda la comunidad judía A la casa de Israel Está celebrando una fiesta Que tiene una connotación Muy importante de santidad De Devolverle en honor al rey Y también De ratificarse En volver a las sendas Antiguas, eso es muy importante Porque Hanukkah justamente representa eso Representa justamente un volver Al original Salir del mundo Y recuperar el templo Santificar el templo Entonces por eso es tan importante esta fiesta de Hanukkah Que también, como lo vamos a enseñar Yeshua también participó Esta fiesta de Hanukkah, es una fiesta nacional judía Si bien no está dentro de las siete fiestas De Eterno, pero sí Está en la consagración del templo Porque cuando Salomón consagró el templo Lo hizo durante ocho días Y de ahí que Ya Salomón preparó ya una Hanukkah Esto muchos rabinos Muchos misiánicos no lo saben La consagración del templo Era ocho días Y fueron ocho fogatas Ocho velas que se prendieron Para consagrar el primer templo De Salomón Por eso que la Hanukkah No comienza con Hanukkah Comienza ya con Salomón En la consagración Porque se consagró el templo Por ocho días Por eso que son ocho velas ¿Ok? Así que vamos a estar explicando sobre esto Y saludamos a los hermanos que están conectados Un abrazo y bendiciones Mientras Mientras Amén Bien Jaxamea Hanukkah Que el eterno les bendiga Muy muy bendecido Hanukkah Y como decía el pastor Más que la fiesta de las luces Es la fiesta de la dedicación ¿Ok? Porque eso fue lo que ocurrió Y una de las cosas que también celebramos Es que ya Y consagramos Más allá de estas velitas Que yo sé que no todos tienen Esta Hanukkah Es consagrar nuestro templo ¿De qué? De que hemos salido De los profanos Porque este templo también estaba profanado Nosotros también teníamos una mezcla Sobre todo en esta fecha que se nos viene Que es la supuesta Navidad Entre comillas Entonces Que es lo más importante de esta fiesta Como lo enseñaba hace una Más de una semana atrás Es que nosotros tenemos que dedicar Nuestras vidas Porque nuestro Rabshah Aún nos enseña que esto ahora es templo Del Ruach Kadosh Ahora nosotros somos el templo Que tenemos que re-dedicarlo No tan solo hoy No es tan solo prendiendo las velitas Sino que es cada día Que nos sacan a encender Ocho velitas Una cada día Pero si en mi vida No hay un cambio radical No hay una consagración Y dejar de profanar Este Este templo Por eso que está realmente El nombre bíblico Es la fiesta de la dedicación Y también se le llama Fiesta de la luz Correcto Así es Mientras que los hermanos Están ahí Entrando Compartan este enlace Envíen los enlaces Al Grupo Techuva de Chile Al Grupo Techuva ahí De Messenger Envíen los enlaces Porque algunos hermanos Están de repente esperando Así que Comparta este enlace Y llévenlo a su página Compártelo con su amigo Con el hermano Que usted sabe Que quería participar Lleven este enlace ahí Al Grupo Techuva de Chile También Pongan el enlace Para que así Todos los hermanos Puedan compartir Y seguir Y vamos Seguir alabando al Padre Mientras que los hermanos Están entrando Le damos gracias Al Padre ¿Vamos a cantar Lleva al Padre? Con alegría y gozo Porque estamos en casa Estamos felices Porque fiesta Cuando dedicamos Nuestra familia Nuestra vida Alegría ¿Ven? Tu mano poderosa Seguido a mi hijo Rescate Tus enemigos Cayeron Porque yo Los derroté Cuanto más Te cuidaba Yo Más Te alejabas De mí Te fuiste Muy lejos De tocar Vamos Te siento Vamos Hoy en Israel Yo soy tu Redentor La niña De mis ojos Eres tú Con Israel Yo soy el fiel Yo soy el fiel Vuelve a mi Y dice Ya ve La casa de Judá Con la casa de Efraín Los juntaré Si todas las naciones Amigos con amor Abrazaré Verán mi gloria Yo los salvaré Yo los salvaré Y cantarán Grande Yahweh Hoy en Israel Hoy en Israel Yo soy tu Redentor La niña De mis ojos Eres tú Hoy en Israel Yo soy el que soy Vuelve a mi Vuelve a mi Y dice Ya ve Bienvenidos Happy Hanukkah De mi Hanukkah Para un caché Para un caché Para un caché Vuelve a mi La niña De mis ojos Eres tú Yo soy tu Redentor La niña De mis ojos Eres tú Bien Saludamos a todos Los hermanos Que están Presentes ahí Les bendecimos A todos ustedes Yo sé que hay muchos hermanos Que están interesados En saber Que es lo que estamos Celebrando Porque Hanukkah Comienza Este día 10 Hasta el 18 Y vamos a hacer Un pequeño resumen Y bueno Algunos hermanos Preguntaron Si se come algo Realmente Los Rabinos Los judíos Comen frituras Cosas relacionadas Con el aceite Aceituna Y también se puede hacer Una cena Claro que sí No hay ningún problema Que usted pueda estar Ahora En una cena También Compartiendo en familia No hay ningún problema Ok No se haga problema Si usted tiene algo Para comer ahí Amén También no hay ningún problema Porque Hanukkah Es felicidad Es Un gozo y alegría De recuperar Lo que se había perdido Ok El templo Y esto también Es muy importante Porque Hanukkah Le da un lugar Tan importante A Yahweh Porque es Es recuperar El honor Del rey Escuche lo que estoy diciendo Hanukkah Para mí es Recuperar O darle honor Al rey Recuperar El honor Del rey Su ray Eso en su mente Se lo puede retener En su mente Hanukkah Es Recuperar O levantar El honor Del rey Y lo voy a explicar Por qué Por eso es que es tan importante Ok Hoy vamos a aprender La vela piloto Y vamos a aprender La primera vela De Hanukkah Ojalá que lo haga Su hija Su hijo Esto es muy importante Porque Celebrar Hanukkah Es parte De la voluntad Del padre Nosotros en vez De celebrar La natividad pagana Del dios Tammus Celebramos Hanukkah Y Y de ahí De importancia Que lo podamos Nosotros celebrar Ok Así que Vaya por ustedes Un saludo Un abrazo Para todos Los hermanos Que están ahí Acompañando Y mi esposa Le va a saludar A todos los hermanos Que están ahí Bien Bien Seguimos Saludando A los hermanos Que están ingresando Que se están conectando Y Bien Que el eterno Les bendiga Lastimosamente No podemos responder Todas las preguntas Que van haciendo La Pascua Estamos Esa otra fiesta Esa es Pesach Que significa Pasar por alto Pero no tiene nada Que ver con Con Hanukkah Lo que va Dile ahora Como Pascua Conocida O Navidad Algo muy pagano No es bíblico No está en la Biblia En ninguna parte Yeshua jamás Nació en esta fiesta Esta fiesta De Hanukkah Miriam Su madre Que tampoco Se llamaba María Miriam Quedó embarazada En Hanukkah Por eso Que se le llama La fiesta De la dedicación Y de las luces Porque eres la luz Que vino ¿Cierto? Al mundo Y Él nace En la fiesta De Sukkot Y si usted Seca la cuenta De ahora A nueve meses más En la fiesta De Sukkot Que es aproximadamente Entre septiembre A fin de septiembre Ahí los primeros días de octubre Es el verdadero Nacimiento De nuestro Yeshua Que nada tiene que ver Con un arbolito Con Papá Noel Bajando de una chimenea No tiene nada No tiene nada Nada que ver Con eso Dura ocho días Yeshua la celebró Claro que la celebró La palabra misma Lo registra Lo vamos a estar viendo Así que Le vamos dando la bendecía Que tengan Bendecido Hanukkah Es ahí En hebreo Y Feliz O happy Hanukkah De donde usted Si en Juan Diez veintidós Podemos encontrar La cita bíblica Donde Yeshua Estuvo presente En la fiesta De Hanukkah En Juan Diez veintidós En Juan Ocho Doce Otra vez Yeshua habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo Es la luz De Hanukkah Yeshua Por eso es que La vela piloto La vela piloto De al medio Es la vela Que representa Shammai El Shammai Es el fuego santo Es la presencia De Yahweh Shammai Es la vela piloto Donde Representa La misma presencia De Yahweh Si Vamos a leer La cita bíblica Correspondiente Para los hermanos Que están aprendiendo Porque hay muchos hermanos Que nos Quieren saber De que se trata esto Que nos están siguiendo Así que le vamos a enseñar A ellos Para que Vamos a hacer un pequeño Resumen rápido Así flash Para que puedan entender Por qué Nosotros celebramos Hanukkah Si Dice Juan Diez veintidós Celebrase en Jerusalén La fiesta De la dedicación Y era invierno Es un detalle Muy importante Y Yeshua Andaba en el templo Por el pórtico De Salomón Y le rodearon Los judíos Y le dijeron ¿Hasta cuándo Nos turbará El alma? Si tú eres Si tú eres el Mesías Dínoslo abiertamente Yeshua le respondió Os lo he dicho Y no creéis Las obras que yo hago En el nombre de mi padre Ellas dan Testimonio De mí Aquí hay algo Bien importante Lo que Hablábamos Hace una semana Que era lo que Se estaba discutiendo Que era lo que Estaba en juego Aquí Era Si él era O no El Mesías Eso era lo que Lo que estaba en juego Lo que se estaba discutiendo Que era lo que estaba ocurriendo En la fiesta De los Macabeos Que es la fiesta De donde nace Mayormente Hanukkah Era Que los judíos Habían Perdido su identidad Con Alejandro Magno Que había conquistado Y había elinizado Gran parte De De lo que existía Como Como tierra Y gran parte De los judíos Ahora Ojo Acá hay otro dato Muy importante Celebrase en Jerusalén La fiesta De la dedicación Era invierno Él andaba Y lo rodearon Los judíos ¿Por qué Esta fiesta Estaba solamente Los judíos Porque recuerden Que a esta altura La casa de Israel Las diez tribus Ya estaban dispersas Por el mundo entero Por lo tanto Estaba solamente La casa De Judá Solamente Estaban presentes En este momento En que Yeshua Estaba En el templo Celebrando La fiesta De la dedicación Si En Segunda Erónica Siete Nueve También En segunda De crónica Siete Nueve De dónde Viene la Y esta cita Bíblica Anótenla Porque es importante Que ustedes Aprendan Anoten esta cita Bíblica Número Siete Once Por ejemplo Anote Número Siete Once Anote Segunda De crónica Siete Nueve Que es Que es muy Importante Ahí está Dice Al octavo Día Hicieron Solemne Asamblea Porque habían Hecho La dedicación Del altar En siete Días Y habían Celebrado La fiesta Solemne Por siete Días Ahí está Entonces Esta fiesta Está respaldada Del antiguo Y no El estamento Dice Que al octavo Día Hicieron Asamblea Y dedicaron Y Hanukkah En la fiesta De la Dedicación Del templo Entonces Cuando los Macabeos Recuperaron El templo Tenían que hacerlo A la manera Bíblica Como lo hizo Salomón Y ahí Acabamos de leer En segunda De crónica Siete Catorce Siete Nueve Siete Nueve Que al octavo Día Dedicaron El templo Entonces ¿Qué es Hanukkah Es la dedicación Del templo? Ahora Usted se dirá Pero no tenemos Templo Del espíritu Del Ruach Hakodesh Entonces Es Es la dedicación De mi vida Especialmente Ahora que están Viniendo Tanto acontecimiento Tan fuerte Tenemos que dedicar Nuestro templo Que ha sido profanado Nuestro templo O el templo De la famosa iglesia Que ha sido profanado Que Yeshua Lo barrió Vosotros habéis Convertido la casa De mi padre En juega de ladrones Entonces Hay que rededicar Nuestras vidas A la mala enseñanza Que hemos tenido En las iglesias Y volver A las sendas Antiguas ¿Ok? Nosotros tenemos Que ser un candelabro Tenemos que ser La januquilla Encendida Yo en mi casa Serviremos allá ¿Así? Amén Así mismo Y algo Algo tan importante Que recuerden Como decía el pastor Claro No tenemos templos No Y tampoco tenemos ¿Por qué ahora No está el sacerdote? Bueno recuerden Que Yeshua Nuestro gran Último Sumo sacerdote De ahí ya no vienen más Hasta que él Regrese Entonces lo que estaba Aquí en juego Y se estaba discutiendo Era si él era O no el Mesías Y a unos días A una hora Este escenario Cambia totalmente Porque la palabra Nos enseña Que el que estaba Como gran sumo sacerdote Y lo que menos Ahora ojo La cualidad Del sumo sacerdote Era que él tenía Que ser Una persona Muy paciente Era una cualidad Que él tenía Que tener Mucha paciencia Pero vemos Que el que estaba Ahí No es cierto Era un sumo sacerdote Totalmente Y paciente Totalmente Fuera de De contexto Bíblico Así es Bueno Estamos explicando Un poquito Y vamos a hacer Vamos a dar Un flash De explicación De cómo comienza Hanukkah Ya sabemos Ya que es la fiesta De la dedicación Que Salomón Dedicó el templo Por ocho días Siete días Día solemne Y el ocho día Es una asamblea Y es la dedicación Del templo Que eso queda claro O sea que Prácticamente Lo que estamos haciendo En esta noche Está ratificado En el antiguo Y en Juan Diez veintidós Diez veintidós Donde celebrase En Jerusalén La fiesta De la dedicación O sea Que estamos Dentro de la voluntad Del padre Ahora ¿Podrías explicar Un poquito así Flash Más o menos Cómo comienza Todo esto De qué pasó En ese tiempo Donde se profanó El templo Claro Y aquí también Tenemos que ir A la parte Un poco histórica Claro Porque esta fiesta Está muy relacionada Ahora En honor a la verdad Porque muchos Nos preguntan Esta fiesta Es una fiesta Nacional Del pueblo De Israel No es No está Dentro de las Siete fiestas Solemnes Del Eterno Pero porque La celebramos Hay algo malo En celebrarlo No Tampoco hay algo malo En celebrarlo No No es tampoco Lo importante Acá Como Y es bueno Recalcar eso El hecho de tener O no Porque mucha gente Estará ahí No tiene velita Pero tiene el mayor Valor que el templo Cada uno de nosotros Son Entonces Haciendo un poquitito De historia Dice Que este periodo Se da bajo Antíoco Epífano Y ahora Ojo El nombre de él Significa revelación De Dios O sea Él se puso Un nombre Pero iluminado O sea Un nombre Impresionante Y en el año Ciento sesenta y cuatro Antes de Yeshua El gobernador Griego Prohibió Y es más Él profanó ¿No es cierto? Y les prohibió Todo judío ¿No es cierto? Incluyendo que Les prohíbe El estudio De la Torah Les prohíbe Las comidas kosher Les prohíbe La circuncisión Les prohíbe Guardar el Shabbat Y aquí hay un cambio Totalmente rotundo Y nace el ven famoso 25 de diciembre Que ya también Lo enseñamos Que es en honor Al Dios del Sol Que no No tiene nada Que ver Dicho sea de paso Que en Ezequiel Capítulo 8 Estaban los sacerdotes Adorando al Dios Sol 24 sacerdotes Adorando al Dios Sol Eso está en Ezequiel 8 O sea que cayeron En esta práctica El 25 de diciembre También los israelitas Ahora Lo que este hombre hace Es tan grave Porque profanó el templo Y una de las cosas Que hace Entra justamente Al templo Introduciendo cerdo Lo que para todo judío Y en la Torah Estaba prohibido E ídolo Dentro del templo Entonces Antíoco No supo captar Decíamos La naturaleza Del pueblo judío Ahora Ojo Algo también Muy importante Cada vez que Alejandro Magno Helenizaba Conquistaba Un lugar Aquí es lo que nace El famoso Sincretismo Y el ecumenismo Que todo es aceptado Entonces ¿Qué hacía él? No es que les destruía Sus dioses Los anexaba Él anexaba Sus dioses Al pueblo Que lo conquistaba Entonces Claro El pueblo decía Mira No nos quitó los dioses No nos derrumbó Las imágenes Y le seguían Él fue Pero súper Inteligente Y aquí es donde Caen lastimosamente Muchos judíos En esta práctica ¿Por qué? Recuerden Las diez tribus Habían sido dispersas Habían quedado Solamente dos tribus Y ellos ya prácticamente No sabían Quiénes eran Y no hay nada peor Cuando tú no sabes Quién eres A qué viniste a este mundo Por qué viniste a este mundo Porque eso fuera Lo mismo que estaba En juego En el día En los tiempos De Yeshua Eres tú El Mesías O no dírnoslo Si no esperamos a otro Entonces ¿Qué hace él? Introduce Dentro Del templo Decíamos Y lo profana De una manera Terrible Y horrorosa Ahora El El término Elenista En esta época Significaba Ser moderno Y muchos judíos Ya se habían dejado Llevar Por esta tentación Claro Porque Es fácil hermano Que te acepten todo Antíoco Antíoco Pensaba Imponer El helenismo Incluso En el pueblo Pero no contaba Con que había Una familia Muy pequeña ¿Cierto? Llamada Los Modín Y la cabeza De esta familia Era de un hombre Llamado Matatía Junto Con solamente Cinco hijos Él Había Reunido Al pueblo ¿Para qué? Para lanzar Para lanzar Una rebelión Contra los griegos En pos De la que? De la preservación Del pueblo judío Con un grito De Mi Leadonai A Jaraí Que en el castellano Es Quien esté Por el señor Que me siga Lanzaron La rebelión Estando En una posición Increíblemente De Ventajosa Hermano Era así Un pequeño pueblo Luchando Contra miles De griegos Y aquí Viene la gran Batalla De los Matatía Llamado También Los Macabeos Término Que significa Martillo Eso es lo que ¿Qué fue lo que hizo Noé? Él martillaba Y cada martillo Que daba Él iba Iba indicándole A la humanidad Que venía Un juicio Sí Hay hermanos De YouTube Que están diciendo Que se porta la señal Váyanse a Fegulay Porque no sé Parece que Fegulay Es más potente La señal No sé Pero váyanse Si se les corta la señal Estamos saliendo Por la página Ministerio de Chubá Estoy en mi página De José Francisco Guillo Álvarez Váyanse a Fegulay Porque ahí sale mejor La imagen Ok No sé si a todos los hermanos Se les está cortando Ahí la señal En YouTube Si me avisan Por favor Apaguen ventanas Que tengan ustedes Porque La señal de internet En YouTube Está débil Parece Ok Así que si Te quieres cambiar Ahí A Facebook Live Entra a Facebook Live Y ahí Está mejor la imagen ¿No es así? Correcto En Facebook Live Está mejor la imagen Ok Algunos se ven muy bien Algunos tienen Un internet muy débil Por eso Ese es el tema Ok Acá no Bueno Se ve muy bien Maestro Bueno Hay algunas personas Que se les ve Se les corta Ok Bueno Adelante Bien Entonces Acá viene El gran milagro Que un pueblo Tan pequeño Logra Ganar ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es el único Objetivo De los macabeos? Era Poder Volver A rededicar El templo Y aquí se cuentan Con un tremendo Problema Ahora Para su gran espanto Cuando llegan Al templo Lo encontraron Completamente Profanado Limpiaron el templo Sacaron Los ídolos Y los cerdos Pero En la llama Eterna Solamente Encontraron Aceite Para un Día Y necesitaban Ocho días Porque Ya lo vimos Para dedicar El templo Era siete días Más el octavo día Era solemne Asamblea O sea El templo Era dedicado En ocho días Pero quedaba Aceite Solo Para un Día Entonces Milagrosamente El candil Del aceite Duró Los ocho días Hasta que Pudieron Traer El nuevo aceite La rebelión ¿No es cierto? Duró tres días Y culminó Con la victoria Final De los macabeos Fue esta La primera guerra En la historia De la humanidad Ojo Que se llevó a cabo En pos de Una libertad Religiosa O sea Que lo único Que estaba en objetivo Era Poder Volver A A recuperar El templo Y Limpiarlo Y es lo que Hoy nosotros Tenemos que hacer Porque este templo De alguna manera Se profanó Se profanó Con ¿Por qué? Porque hermano Entiende una cosa El cristianismo Viene de una cultura Greco-romana Todo Hasta la Hasta la reina Valera Que nosotros tenemos Lastimosamente Ahora También En el templo Fue purificado Y el eterno Hizo El milagro Permitiendo Que el aceite Durara Ocho días Y Aquí es donde Viene La fiesta También esta fiesta Es llamada Como la fiesta De los milagros Y yo sé que todos Esperamos un milagro En nuestras vidas Todos Ahora Insisto No es tan solo Estos los días En que el eterno Nos va a hacer milagro En que nos tenemos Que consagrar No Sino que es un Recordatorio Todos tenemos Fiestas nacionales En cada país Solo tenemos Por ejemplo El 21 de mayo En Chile Donde recordamos Nada más Que el heroísmo De Arturo Plas Con todo su ejército Esto pasa lo mismo Es como la fiesta De Purim Donde se reconoce El heroísmo De la reina Esther Cuando se presenta Delante del rey Así es Bueno La fiesta de Hanukkah Como decía mi esposa Es una fiesta Muy importante Porque En primer lugar Se recupera El honor del rey Que había sido pisoteado Lo que tenemos Que entender ahí En ese periodo De 225 Antes de Yeshua Porque en ese periodo Intertestamentario Fue lo que ocurrió Que el tempo Fue profanado Pero fíjense Que hay que resaltar Un detalle Muy importante El ecumenismo El tema Fue que Judíos Jefes Rabinos Los aceptaron Antíoco Epifanes Lo aceptaron Como su rey O sea que Hubo una mezcla Y una aceptación De judíos Que Hicieron de su vida Un libertinaje De hecho El frayos Josefo Dice que habían judíos Que se operaban Para Recuperar Nuevamente Volverse incircunciso Volverse incircunciso Correcto Se volvían incircunciso Les daba vergüenza Ser incircuncidado Entró la lengua Elena Y este Este Tú dijiste Que se llamaba Antíoco Epifanes Viene de la De la epifanía De una revelación Porque la palabra Epifanía El que se revela Que se revela El que se revela De parte de arriba Dios Entonces Esa epifanía Antíoco Epifanes Es un prototipo Del anticristo Que los judíos Van a aceptar Ahora O sea que Si hablamos De 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 Hanukkah Atención Ojo Con eso Porque Antíoco Epifanes Fue aceptado Como Una epifanía Como una revelación Del cielo Entonces muchos judíos Lo aceptaron a él Como una epifanía Como 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 Un ser ungido Por Yahweh Lo veían como Un ser ungido Un rey ungido Por Yahweh ¿Me entienden? Entonces Él engañó a muchos Entonces Él empezó a reemplazar Las cosas del templo Y mezcló Y ahí está el tema La mezcla De Entre lo santo Y lo profano Se hizo En ese tiempo Se profanó El templo Y esa misma historia La tenemos Hoy en día Por ejemplo Hoy tenemos Por ejemplo Templos profanados Donde se casan Hay pastores Que son homosexuales Tenemos Pastora lesbiana Iglesia lutenana Donde permiten El casamiento De hombres con hombres ¿De qué estamos hablando? O sea Diríamos que estamos peor Que Antíoco Epífanes ¿Por qué? Porque los templos Están los árboles de Navidad En este momento ¿Cuántas iglesias No tienen el árbol de Navidad Dentro de los templos? O sea Estamos peor Que Antíoco Epífanes Las leyes Los pastores Enseñando el evangelio De la prosperidad O sea Estamos peor Que el periodo De los macabeos Y lo peor de todo Es que esta lección Que nos enseña Esta familia Que se levanta Para recuperar El honor del Rey Nos invita a nosotros A hacer lo mismo A no callarnos A seguir en las raíces hebreas A recuperar el honor del Rey A hacer que la gente Envuelva las raíces hebreas A que vuelva A celebrar las fiestas Del Eterno A que celebren el Shabbat Eso es Recuperar el honor del Rey Que ha sido profanado El Shabbat Ha sido profanado Por pastores Por mucha gente Que dice Eso es de los judíos No es de nosotros Léase Isaías 56.6 Si cree que es de los judíos Solamente También es para los gentiles Entonces Tenemos que recuperar El honor del Rey En este periodo Donde todo se profanó Iglesias profanadas Con música profana De reggaetón Se ha profanado La alabanza Se ha profanado El altar Pastoras De pastoras Que se suben Al altar Con ropa apretada Casi modelos Se ha profanado Todo Es decir Yo pregunto A todos los que están Escuchando Este mensaje Yo pregunto En esta noche ¿Usted está listo Para recuperar El honor del Rey? ¿Usted está ready Para recuperar Y levantar El honor del Rey? Diciendo Yo no me congrego En una iglesia Pero estoy en la raíz Hebrea Cada día Busco a Yahweh Pablo dice Os ruego hermanos Por la misericordia Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo y agradable A Yahweh Sin santidad Nadie verá al Padre Entonces Hanukkah Nos recuerda La luz Que tenemos que ser Tú y yo En medio de tinieblas Porque Isaías 62 Dice Tinieblas Dice Tinieblas Oscuridad En la tierra Oscuridad Los pueblos Mas a ti Amanecerá Yahweh Y sobre ti Será vista Su gloria El brillo La vela De chamay Dice Vosotros sois La luz del mundo Dice Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro padre Hanukkah Representa Ese grupito De personas Que puede hacer Grandes milagros Que puede ganar Tremendas batallas Somos un grupito Quizás De Aparece un café Pero este grupito Está dando que hablar Este grupito Está creciendo A nivel mundial Y este grupito Está teniendo Revelación Palabra Que cuando su pastor Le pregunta Había sido Que usted sabe Más que su pastor Porque su pastor No puede dar respuesta A lo que usted Le está preguntando Sobre la fiesta El chaval Hanukkah Y si él tiene El árbol de navidad En su iglesia Si él lo tiene Entonces El nombre Yahweh Ha sido profanado Si eso pasó Con Antioquo Pífare Hoy Israel Está esperando A sus mesías A sus falsos mesías Que va a ser Una especie De Antioquo Pífare Que va a engañar A todos Los judíos Estamos igual Por eso Que la fiesta De Hanukkah Tiene una Relevancia Tremenda En este periodo Donde nosotros Somos los responsables De mantenernos firmes De no contaminarnos Te digan Lo que te digan Que te digan Que eres un judío Que te lo viste un judío No importa hermano Importa Porque la salvación Viene de los judíos No viene de los chinos No viene de los mongoles No viene de los rusos La salvación Yeshua le dijo A la mujer semanitana La salvación Viene de los judíos Y si te dicen Que te lo viste judío A mucha honra Sí, bueno Soy judío Porque Pablo dice Que es judío El que lo es No exteriormente Judío es El que lo es de corazón Y nosotros somos judíos De corazón Porque hemos sido injertados Amén Yo prefiero que me digan Hermano Que soy judío Que soy Que me creo rabino A mucha honra Prefiero que me digan eso Que me digan Que me lo vi loco Que soy parte De una secta satánica Hay tantas cuestiones Que pueden decir Prefiero que me digan A mí y a mi esposa Que estamos enseñando La raíz hebrea Así que manténgase firme Si usted Está en su casa De tu momento Con la januca La januquilla Lista para encenderla Esa encendida de vela Le va a decir A Yahweh Esta noche Que usted Está recuperando Su honor Que usted le ama Que usted le sirve Que usted no es parte Del sistema mundial Que usted es Aparte de este sistema Que usted es diferente Que usted es una luz En su barrio Es una luz En su iglesia Y si su pastón Lo echó No importa Si su pastón Lo corrió A la iglesia No importa Porque usted es templo Del Espíritu Santo El Rúa Jacodesh El Espíritu Santo No está sujeto A ninguna iglesia Él está sujeto A los corazones De los hombres Amén ¿Qué es usted maestra? Amén Hay que hacer una aclaración También Cuando hablamos De los macabeos Esta familia Si bien es cierto No está en la Biblia Pero es un libro Que contiene Historia hermosa Primera de Macabeos Y segunda de Macabeos Contienen historias Que no las vamos a encontrar Acá justamente En nuestra Biblia Pero hermano Tampoco el tema aquí Si un libro apócrifo No Porque estamos hablando De la familia No del libro De los macabeos Sino que estamos contando La historia De esta familia Que significaba Su nombre Era Martillo Claro Porque fueron Fueron como En el tiempo de Noé Que se Que O sea Fueron totalmente Contra la corriente Porque Revelarse Contra el empeño De Alejandro Magno Hermano Creo que No cualquiera Se hubiese atrevido A hacer Lo que hicieron Esta familia Y unos Pocos Judíos Dice que La cantidad Era pero Increíblemente De falta O sea Llevaban Todo por donde Ganar Los griegos Pero Ganaron Esta familia Y unos Pocos Ahí está El milagro Ok El milagro Es que Yahweh estaba Con ellos Y por muy poco Que eran Yahweh Estuvo con ellos Y si Yahweh está Con nosotros Quien contra nosotros Dice que Él irá Delante de nosotros Como poderosos Gigantes Ahora Esta fiesta De Hanukkah Es la fiesta Del milagro Porque como decía Mi esposa El aceite Se multiplicó El aceite Tenía que durar Un día Y duró Ocho Días Nos habla De las pequeñeces Como Si tú te sientes Pequeño de ti Yahweh va a hacer Cosas grandes Amén O sea Esta fiesta De Hanukkah Nos habla De que Dios No necesita Un ejército Para ganar Dios Necesita Yahweh Necesita A una sola Familia Para bendecir A tu ciudad Hanukkah Representa Que Dios Yahweh Está llamando A tu familia Hanukkah Representa Que con una familia Yahweh puede hacer Grandes cosas Cuanto dicen Amén Por eso que celebramos Hanukkah Porque es una bendición Hacerlo para Nuestra vida Amén También quería Aclararle algo Porque muchos Están diciendo No tengo velita No tengo Hermano No importa La velita acá No es el centro Esto es Ahora Si usted tiene Hoy una velita Puede prender Una Más la otra Que vamos a encender Y cada día Y cada día Ir agregando Muchos la hacen Así también Van poniendo Porque verdad No es fácil Estamos en un En un tiempo De una economía Complicada Comprar nueve velas Acá en Paraguay No es tan barato Las velas No sé En su país Entonces no importa Hermanito Si ustedes tienen Una velita O dos que tengan Ya sirve Para la de hoy Y prender una Y mañana Van agregando Así Pueden ir comprando De a poquito Las velas Si no tienen Las nueve Porque de aquí A diez días O sea Perdón A ocho días Se acaban Las velitas Ahora Yo les voy a decir Algo A todos Los que no tienen Vela Yo les voy a decir Algo en esta noche A todos los que Están viendo Y no pudieron Hacer la canuquilla Y no tienen vela Pero hay una vela Que se tiene que encender Y es la vela En tu corazón La primera vela Encendida En esta noche Si tú no tienes vela Tiene que encenderse Dentro de tu corazón Que es la vela De la decisión De amar a Yahweh De recuperar El honor del rey Volviéndote a las raíces hebreas Que es la decisión De celebrar el Shabbat Que es la decisión De celebrar las fiestas De instruirte en esto Y esa es la primera vela Si no tienes vela La Biblia dice Así alumbre vuestra luz ¿Qué dice la Biblia? Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Es decir Que hay dentro de ti Una luz Que tiene que encenderse Que está apagada Pablo le dice a Timoteo Aviva el fuego del don Que está en ti Y yo en esta noche Te digo a ti La primera vela Si no tienes canuquilla Tú tienes que ser Una canuquilla viviente Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que ser Una canuquilla viviente Y la primera vela Tiene que encenderse En su corazón Una vela de santidad Una vela de revelación Una vela que te guste La palabra Una vela De amor Una vela de consagración Una vela de búsqueda Esa es la primera vela Que se tiene que Y la dedicación De tu vida Al padre Esa es la primera vela Que usted tiene que encender Esto es externo Pero lo mejor Es lo que está interno Entonces Hablando espiritualmente La primera vela Es la primera vela De tu decisión De volverte A Yahweh Con todo el corazón Y devolverte Las raíces hebreas Donde ahí no hay engaño Donde ahí nadie Te va a engañar Hermano Porque ahí Está la verdad Insolayable Inmutable La verdad De la palabra De Yahweh Amén Así de simple Por eso que Hanukkah Es Recuperemos el honor Del rey Y como lo recuperamos Por eso que nosotros Como mi esposa No hemos mantenido Firme Nosotros cuando comenzamos Con la raíz hebrea Se nos fue toda la iglesia Mucha gente se fue Y no le gustó Que nosotros entramos A la raíz hebrea No es así Pero nos mantuvimos Firme Y porque nos mantuvimos Firme Cuantos seguidores No de nosotros Seguidores de Yahweh Tenemos en Youtube Más de 100.000 Suscriptores Cada noche Casi 2.000 Conectados A nivel mundial ¿Por qué? ¿Están siguiendo A un pastor? No Es porque Ellos están escuchando A un pastor Que volvió A las raíces hebreas De donde está La verdad Ahí tuvimos el primer corte En Youtube Se cortó en Youtube Así que Avísenle a los hermanos En Youtube Que se vuelvan a Facebook Live Porque está teniendo Problemas Youtube ¿Ok? Bueno Vamos a comenzar Qué pena que se cortó Youtube Ya tenemos el primer corte En Youtube Y nos quedamos ahí Entonces con Facebook Live Avísenle a los hermanos De Youtube Por favor Que se vengan a Facebook Live Porque Ahí volvió Ahí volvió Estamos teniendo problemas En Youtube Hermano Atención a los hermanos De Youtube Si se les corta Vénganse A Facebook Live A nuestra página De Pastor José Cubillo Ahí están los enlaces Porque se está cortando Otra vez se los voy a cortar En Youtube Así que Así que Si Bueno Sigamos adelante Entonces Bueno Vamos Están listos Están ready Ya Vamos a comenzar Ahora Antes de comenzar Quiero hacer otra Algunas preguntas Se pueden leer Hermano Les vuelvo a repetir Esta no es Una fiesta solemne Del Eterno Por eso Que no es la menorá No confunda La menorá Que es sagrada Que son los siete brazos Que se usan En las siete fiestas Del Eterno Con esta Hanunquía Que es de nueve brazos Este es un recordatorio De lo que ocurrió Ahí en ese periodo En el año Ciento sesenta y cuatro Antes del Mesías Entonces No Porque alguien dice ahí Pero por qué Si la menorá Tiene siete brazos Por qué le agregan Dos más Hermano No No es Es que no entiende No sabe No te lo ocupe Porque no entiende No entiende O sea Ahí vemos realmente Que Queremos ayudar Darles justamente A sus hermanos A que entiendan Porque no entienden Creen que Que la Hanunquía Es igual a la menorá Son dos cosas diferentes La menorá No se usa ahora nomás Después nunca más Claro La Hanunquía Solamente se usa En Hanukkah Nada más En Hanukkah En la dedicación del templo Nada más Y la menorá Es otra cosa La menorá Ahí volvió Hermanos Se está cortando Ahí en Youtube Les digo Los hermanos de Youtube Váyanse Sean obedientes Váyanse a Facebook Live Porque no tenemos corte En Facebook Live Estamos teniendo cortes En Youtube Y a los hermanos de Youtube Váyanse a Facebook Live Les digo hermano Por favor Que alguien ponga Por favor Otra vez se me voy a cortar ahí Que alguien ponga el enlace ahí De Facebook Live En Youtube Por favor Si está la semana navadillo ahí Que ponga el enlace de Facebook Live Y lo lleve al chat de Youtube Por favor Porque ya se volvió nuevamente A cortar ahí en Youtube Es una pena Pero El internet Está fallando Sí Y la velita Se enciende Hoy Usted no pudo haber esperado A nosotros Pero Mañana Y el resto de los días Usted la puede aprender Porque cada país Tiene diferentes Usos horarios Y es después Que oscurece No es Como Digamos Como al chaval Sino que Media hora después Ya que oscurezca En su país Y se tienen encendidas Más menos 30 minutos Cada día Ahí volvió otra vez Youtube Hermano Váyanse a hacer un live Vamos a cortar Y se volvió a cortar otra vez Ahí Bueno Terminar la transmisión Vamos a terminar la transmisión Ya porque ya no se puede Y no está parando El mensaje acá Terminar Bueno Ya Terminamos entonces acá Lamentablemente Ya Y vamos para comenzar Está fallando En Facebook También Sí Algo pasa con el internet Acá No sé si es Paraguay No sé pero Bien Dice que está comenzando A fallar en Facebook También Bueno Vamos a encender Yo sé que muchos hermanos Hicieron la canuquilla Nos han mandado Muchas fotos Y yo agradezco A todos los hermanos Que nos enviaron La foto De la canuquilla Que hicieron en su casa Artesanales Artesanales Muy lindas Así que les felicito A todos los hermanos Que hicieron la Algunos lo hicieron de madera Lo importante es que lo hicieron Y que lo hicieron de corazón ¿Ok? Así que está muy lindo Eso que hicieron los hermanos Los felicito realmente Vamos a empezar ya Y Vamos a comenzar Con la oración Para el encendido De la canuquilla ¿Ok? Así que Vamos a empezar Bien Aquí tienen que estar Bien atentas La hermanita Ahora si usted tiene un niño Hay criatura en su casa Que prendan los criaturas Las criaturitas Los niños La nena Quien esté Si usted está solito Y está ahí Vende igual No hay problema Pero generalmente Las velitas Las encienden Los niños Al menos en el pueblo En el pueblo de Israel Ahora Aquí esta oración Es muy similar A la que nosotros Hacemos en El En el En el Shabbat Cuando encendemos las luces Pero antes de hacer La oración del Shabbat Primero se hace la oración Que se da inicio Que se da inicio A la fiesta de Hanukkah Esta oración se dice Solamente hoy ¿Ok? Después Usted todos los días Ora Ahí lo que el Eterno Ponga en su corazón Cuando usted encienda Su velita Si quiere poner el bus En su ventana Si quiere poner Hermano Ponga nomás Ilumine Todo lo que usted quiera También Entonces le tenemos Que decir al Eterno Baruj Atá Adonai El Eugenio Mele Aola Sheasá Nisim Levotair Beamir Jader Bethmat Jare Bendito eres tú Señor Nuestro Elohim Rey del Universo Quien Milagros Hiciste A nuestros padres En aquellos días En esta época Y ahí Con esta oración Se da inicio A Fiesta De Hanukkah Ahora No sé si yo me voy a parar Si va a correr Si antes quiero decir algo Antes quiero decir algo Yo estoy sintiendo Parte del Eterno En este momento Ni mi esposa lo sabe Porque lo estoy sintiendo Recién nomás Y lo quiero decir En este momento Yo pienso que Estas ocho velas Que vamos a encender Pueden ser ocho motivos De oración Y al encender Y queremos ser diferentes Estábamos hablando Con mi esposa Que no queremos ser Como otros judíos Que Hacen una Tanta liturgia Tanta liturgia Hacen con encendido Las velas Que derecha Izquierda Izquierda Derecha Ahora Tú vas a explicar eso Porque se prende De la manera Como lo prendemos Pero ¿Saben qué? Estoy sintiendo De parte Del Rúa Jacobés En este momento Que tenemos Que tener Ocho motivos De oración Y esa oración Tiene que Estar con la dedicación Es decir Que La primera vela Es un motivo De oración Suyo Que usted le va a decir Al padre En esta noche Pero que tenga que ver Con la salvación Con la dedicación Por ejemplo Pastor Este encendido De mi primera vela Yo oro Por salvación De mi esposo De mi hijo De mi tío Ocho motivos De oración Vamos a hacer Y yo le dejo A usted Que usted Cada uno Elija El motivo De oración Y que el encendido De la primera vela De esta noche Sea un motivo De una oración Que usted le presenta Al padre Ok Yo quiero orar En este momento Para que Claro Quizás es un milagro Quizás usted necesita Un milagro Financiero Para pagar deuda Es Hanukkah Y son días Donde Yahweh Está presente Entonces por eso Que yo les digo Hermano Que sea un motivo De salvación Un motivo De prosperidad Un motivo De bendición Porque el milagro Se hizo En Hanukkah La salvación De Yahweh Llegó al pueblo La bendición También llegó Entonces Yo les pido A ustedes Voy a orar Primeramente yo Para que En esa oración Yahweh Le ponga En su corazón Que es lo que usted Cuál es su oración Cuál es su motivo De oración Del encendido De la primera vela Y esto va a ser personal Ok Cada uno En su familia Tiene que tener Un motivo de oración Que lo va a saber Él Y que se lo va a presentar Esta noche Encendiendo La primera vela Usted le presenta Ese motivo De oración A Yahweh Cuántos dicen Amén Eso es lo que Estoy sintiendo El Espíritu Santo Que les diga a usted En esta noche Y es algo hermoso Yo sé que usted Lo va a hacer Cuántos dicen Amén Cuántos están dispuestos A hacerlo Cuántos les gusta La idea Cuántos dicen Sí pastor Oremos Oremos Vamos a orar En esta hora Para que Yahweh Ponga el motivo En su corazón Ok Padre en esta noche Comenzamos Con el encendido De las velas Y yo pido Que tú seas poniendo Un motivo de oración De los hermanos Cada uno En sus familias Que al encender La vela Ellos tengan Un motivo de oración Por ocho días De algún milagro De alguna sanidad De alguna dedicación O salvación Para alguien No lo sé Ellos lo saben Padre Y que cada uno Que está reunido En su casa Al encender la vela O si no tiene vela Que enciende La primera vela En su corazón Que enciende La primera promesa A ti Padre En esta noche Te damos gracias Bendice Señor A todos los que están Conectados Y yo ya tengo Mi motivo de oración Personal Yo ya tengo Mi motivo de oración Personal Te lo presento A ti Padre En esta noche Te presento Mi motivo De oración Padre En el dulce nombre Yeshua Amén 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 Bueno Ya agarró Ya tiene ahí Su motivo de oración Guárdalo en su corazón Y cuando sentamos La primera vela Dígale al Padre Padre Acuérdate de mi oración Enciendo mi oración Aleluya Adelante Movemos un poquito Sí Claro Ahí está Sí, sí, sí ¿Ah? Ya Yo lo ponemos más acá Ahí, ahí Ahí ya se ve Ahí ya se ve Ahí ya se ve Lo importante Es que vean La Sí No es importante No importa que no No me vean a mí Sino que vean El encendido de las velas Y bien Y damos inicio Al encendido de las velas Y damos la oración Que dice así Puede acá 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 Ahí que Siéntate ahí Ahí ¿Sola? No, tranquila ¿Cómo voy a encender? Acá Ah, tú Ah, ya Bien Vamos entonces A orar Ahí el pastor Va a encender La La vela piloto Y vamos a decirle Al señor Si quieren repetir Después de mí Todos juntos Hermano Hermana No se preocupen ¿Ya? Todos podemos repetir Esta oración Que dice así Bendito eres tú Ahora Ya puedes prender La del medio Vamos a poner la carnet Vamos a poner la carnet Por acá Aquí Ahí Ahí está lindo Ahí Ahí sí Ahí sí Que estamos Mira qué lindo Bueno Ahí estamos Entonces Ya hemos encendido La vela Piloto Yo y mi casa Serviremos a Yahweh Dígalo fuerte Amén Bueno Y ahora Y ahora Tomamos la vela Al medio Con esa se encienden Todos los días Que representa La vela de Yeshua Hamashia Shamash Shamash El encendido Del altar Y ahora Encendemos La primera velita Yeshua Le prende a las demás Prenda la vela Ya como Lo acaba de ver usted Y ahí ya empezamos Con el primer encendido De la primera vela No la tenga toda la noche Explica eso No se deja entre 20 a 30 minutos Cada día Y mañana Usted Porque no todos Nos pueden esperar Hay países que por uso horario Por ejemplo Si usted está en Europa Hay mucha diferencia de hora En su uso horario Usted encienda Su januquía Independiente Que después nosotros salgamos en vivo Igual Pero usted la tiene que dejar Más o menos Entre 20 a 30 minutos Y mañana Hermanito Claro que hay Shabbat Siempre 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 Hanukkah Cae entre medio De un Shabbat Por tener Por ser una fiesta De 8 días Siempre va a entrar Un Shabbat Dentro de esta fiesta Solo que este No es un Shabbatón Porque esta No es una fiesta solemne Es solo Una fiesta De un recordatorio Mi primer Mi primer Hanukkah Que hermoso Amén Felicitamos a todos Los hermanos Que están celebrando Su primer Hanukkah Esto en el ámbito espiritual Pone en jaque al diablo Los demonios Yo les digo Si Imagínense Si las potestades Del cielo Los ángeles leales De Yahweh Ayudaron a esa familia De los macabeos Porque ángeles Estuvieron presentes Ahí Imagínense Ahora mismo Este encendido De esta vela Representa Que usted Va a recuperar El honor del rey Defiende el honor Del rey Vuelve a la raíz Hebrea Se compromete Con la verdad Se compromete A seguir estudiando La Torá La palabra Y se compromete A no contaminarse Con el sistema Del mundo Este encendido De la primera vela Es como que Usted le está diciendo A Yahweh Yo voy a ser diferente En este mundo Donde hay maldad Donde hay depravación Donde hay lujuria Donde todo Se está corrompiendo La primera vela De esta noche Usted le dice A Yahweh Yo voy a marcar La diferencia Aleluya Yo voy a marcar La diferencia En mi familia En mi ciudad Yo soy de una vela De Januquilla Encendida Para la gloria De Yahweh Cuantos dicen Amén Por eso que El encendido De la primera vela Es tu familia Encendida Es el compromiso De amar a tus hijos De amar a tu esposa De amar a tu familia Y llevarla Por la senda antigua Este es el encendido De la primera vela Donde estamos Con Yahweh Y vamos a recuperar El honor del rey Con la Torá Con la palabra Cuantos dicen Amén Y cuantos dicen Gloria a la eterna Amén Bueno No es necesario Que usted tenga La vela Encendida toda la noche La vela Se apaga Por cierto Se apagan Y se vuelven A encender Mañana Nuevamente Nuevamente Siempre con la vela Siempre con la vela Piloto Primero esta Y después la segunda Por lo tanto La primera velita Se nos va a gastar más Porque esta va a estar Encendida Ocho días En cambio ya La última va a estar Encendida Un día nomás Así que Puede que Incluso esta Le termine Muy pequeñita Yo me alegro Mucho por los hermanos Nuevitos Por los amados Ajín Los nuevitos Que están celebrando Por primera vez Los felicito Se siente algo Muy especial Porque imagínense De mano Los ángeles Imagínense Yahweh Que está viendo Lo que tú estás haciendo En tu casa No es poca cosa Esto Esto es mucho Imagínate Que aquí El personaje Principal es Yahweh Imagínate Que Yahweh Está viendo Lo que usted Está haciendo Por fe Hay fiesta En los cielos Hay fiesta En los cielos Por lo que usted Está haciendo Encendiendo La primera vela De Hanukkah Recordando De que nuestro templo Tiene que ser santo Para él ¿Cuánto dicen? Amén Amén Bueno Nos despedimos Cantando Nos vamos a despedir Cantando al eterno Y Mañana tenemos Chabad Claro que sí Canten alabanzas ¿Cuál te quieres cantar? Sí ¿Sí? Amén Sí Bueno Nos despedimos Con esta alabanza Canten alabanza ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliciones! Nos despedimos Alabando al Padre Con gozo Y alegría Canten al Señor De corazón Todos Y todos Demos gracias Por su gran amor Qué bueno es ¿Por qué? ¿Por qué? Canten alabanza Canten alabanza Al rey Porque has sido fiel Y mi bendición Canten alabanza Canten alabanza Canten alabanza Al rey Porque has sido fiel Y mi bendición Y mi bendición Recibe Recibe Toda gloria Hoy mi salvador El bueno es Canten alabanza Canten alabanza Canten alabanza Canten alabanza Canten alabanza Canten alabanza Al rey Canten alabanza Canten alabanza Canten alabanza Al rey Canten alabanza 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 ¡Canten alabanza! ¡Canten alabanza, rey! ¡Canten alabanza! ¡Canten alabanza, rey! ¡Canten alabanza, rey! ¡Porque has sido fiel y mi bendición! ¡Canten alabanza, rey! ¡Canten alabanza, rey! Mago pierde en gloria y majestad. Los hijos de Sion se alegran en su nombre. Ellos danzan en la fiesta de Yahweh. Con panteros y palmas cantan alabanza. Ellos danzan en la fiesta de Yahweh. ¡Aleja! ¡Feliz Anca! ¡Feliz fiesta de Anca! ¡Feliz fiesta de Anca! ¡Feliz Anca! ¡Feliz Anca! ¡Feliz Anca! en la fiesta de Yahweh con panderos y palmas cantan alabanzas ellos danzan en la fiesta de Yahweh los hijos de Sion se alegran en su nombre ellos danzan en la fiesta de Yahweh con panderos y palmas cantan alabanzas ellos danzan en la fiesta de Yahweh los hijos de Sion se alegran en su nombre ellos danzan en la fiesta de Yahweh con panderos y palmas cantan alabanzas ellos danzan en la fiesta de Yahweh hagamos fiesta hagamos fiesta hagamos fiesta Yahweh canta hagamos fiesta hagamos fiesta hagamos fiesta Yahweh bueno Norma Castro está de cumpleaños así que saludamos a Norma Castro que el eterno le bendiga muchas felicidades a Norma Castro ahí denle ahí felicidades a Norma Castro está de cumpleaños y celebrando Hanukkah en este día wow que lindo cumpleaños así que a Norma Castro un abrazo grande y me quiero despedir para que cante la maestra esa canción que está ahí está consigan comuníquense con nosotros para que tengan estas canciones que ustedes están escuchando son las canciones que hemos sacado este año en nuestro ministerio acá está libre por su amor y aquí está una que se llama el príncipe de príncipes y creo que mi esposa termine cantando porque ella también grabó en el estudio de grabación y quiero que ella cante esta canción que se llama el príncipe de príncipes y que a tanto hermano le 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 re gusta esta canción y vamos a buscar acá el príncipe de príncipes a cuánto le gusta la alabanza del príncipe de príncipes a ver quién es el príncipe de príncipes seré yo o quién es el príncipe de príncipes bueno esta alabanza escúchenla la carta de mi esposa que se ponga aquí vamos a sí ahí sí igual se ve y bueno ahí y esta alabanza está en nuestro CD libre por su amor y escúchenla porque es una alabanza muy linda y nos despedimos con el príncipe de príncipes amén ah no 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 perdón no está un notito acá está one minute ahí está escúchenla un notito Gracias por ver el video. Recuerdo de mi infancia, los cuentos me fascinaban, en especial aquellos que hablaban de príncipe y doncellas. Era un reino muy hermoso, donde había una doncella, que a su primo se esperaba, en un caballo blanco, viniera por ella. El tiempo fue pasando, aquello se fue olvidando, de aquella fantasía, pues yo dejé de ser niña. Que la historia se repite, yo también espero un príncipe, que por mí vendrá la tierra, en majestuosa nube, viene por mí. ¡Vamos, cantemos! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Vive! Es el príncipe de príncipe, es el señor de señores. ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Viene por mí! 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 ¡Feliz Hanukkah! ¡Bendiciones! ¡Haksamehaz Hanukkah! ¡Haksamehaz Hanukkah! ¡Bendiciones! ¡Hasta mañana! ¡Has nueve! ¡Bendiciones! ¡Chao!